Bueno, estamos de regreso aquí en cobertura gastronómica a cuatro tiempos y Rosalía y yo estamos prestos a recibir al invitado de hoy, a la invitada, que nos trae muchas informaciones interesantes en la mesa de la entrevista caliente. Y nos acompaña Lewanda Bello, del Instituto Culinario Dominicano. ¿Tú nunca has pensado en ponerlo en inglés? Culinary Institute of Dominican Republic. ¡Oh, Dios mío! Suena chulo. Suena muy chulo para la gente internacional. Pero estamos aquí y tenemos que tener orgullo por lo nuestro. ¡Suelta! Que así mismo es. Y este país necesitaba un Instituto Culinario Dominicano. ¡Miren la bandera! Lewanda, cuéntame qué nos trae de nuevo. Ustedes siempre, en estos días te escribí, porque de verdad que has sido una persona consistente, que has tenido toda la paciencia del mundo para poder desarrollar este concepto tan importante que ha caído en muy buen momento en lo que es la gastronomía dominicana y que ya está dando sus frutos. Hace tiempo, pero se está viendo cada día más el crecimiento académico, principalmente de lo que es el Instituto Culinario. Cuéntanos, ¿qué tú nos traes? Dime, háblame. Bueno, en 2016 venimos con muchas cosas buenas. Tenemos una agenda de cursos muy apretada. Vamos a decir lo primero, que es lo que hay ahora. Ahora tenemos hábil, nuestros cursos que siempre tenemos que son cocina básica, pastelería, repostería, todo a nivel profesional. También tenemos nuestros diplomados, avalados por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que son el diplomado en pastelería. Ustedes saben los concursos que tuvimos en las redes, donde ganó la niña Annie. Annie Acosta. Annie Acosta. Y tenemos nuestro diplomado en alta cocina, que ya terminamos nuestros dos primeros grupos. Se gradúan ahora el 30 de enero y viene toda una comitiva de Puerto Rico de la Universidad Interamericana. Viene el rector, viene otra persona también muy importante, que es la mano derecha del presidente de la universidad. Y eso es ya lo que hemos visto. Lo que ha venido desarrollándose. Pero tenemos un nuevo bebé, que es lo que no te he contado, que les voy a contar a todos. Es la primicia. Y hemos venido trabajando durante todo el 2015. Ella se lo goza. Sí, me lo tengo que gozar, porque eso no ha sido fácil. Y ha sido de la necesidad del mercado aquí, de tener profesionales locales. Ustedes saben que si vamos a la industria hotelera, la mayoría de los chefs que hay en los hoteles son extranjeros. Totalmente de acuerdo. Y la mayoría de los cocineros son cocineros empíricos. Empezaron como Stuart, fueron creciendo, fueron desarrollando y llegan a posiciones altas de cocina. Pues tomando todo esto, hemos desarrollado ya un programa para que los chicos, como tú Rosalía, que tuviste que irte a estudiar fuera, ya no tengan que irse a estudiar fuera. Es un programa que desarrolló nuestro director académico, Luigi Puello. Viene de su escuela matriz, que es el Culinary Institute of America, el CIA. Es un programa de un año completo, tiempo completo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde durante un año. Incluye absolutamente todo. Y es para ese público, para esos chicos, o que reciben se graduando de la universidad, y estudiaron hotelería, pero no vieron cocina per se, pero lo que disfrutan es la gastronomía. Entonces, vamos a incluir, bueno, ya está incluido, ya tenemos el programa hábil en la escuela, solo tienen que llamarnos y se lo enviamos. Y vamos a incluir todas las áreas de la gastronomía. Wow, qué bueno, qué gran noticia nos trae con eso, porque hace mucha falta. Es decir, si estamos hablando que van a tener un horario desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, estamos hablando, uf, ¿de cuántas horas en el año? Muchas, muchas, muchas. Y en definitiva, la cantidad de horas cuenta, la cantidad de horas en que tú puedas tomar un técnico o, ¿cómo se le llama? Una carrera, en este caso, te va a sumar mucho al momento de tú poder presentar credenciales frente a un hotel, frente a un restaurante. Así es, van a ser cuatro trimestres y no tenemos vacaciones. Sí les digo, aquellos padres que nos están viendo, que sus hijos se quieren estudiar afuera, que quieren ser chefs, ya no tienen que irse fuera. A veces los padres no queremos mandar a un niño de 17 años, un año completo, porque ¿qué es lo que pensamos? Tenemos fiesta, bebida, salida, y no tenemos control de un niño de 17, 18 años. Ahora podemos formarlos aquí, reconocido por la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que está reconocido por el United States Board of Education, o sea, que es un título reconocido mundialmente, con una educación de primera, porque el programa está avalado, está reconocido. Fue un programa que lo vieron muchos profesionales del área. Fue enviado allá, fue evaluado allá, hasta que al final ese bebé fue aprobado. Igual lo que los jóvenes deben de pensar es, aunque no tengan vacaciones, un año, sí sacrificado, pero tú te estás graduando con ese título, o sea, y es para uno básicamente terminar también más rápido. Claro, sales a trabajar, exigimos pasantía, hay una serie de exigencias, pero el título viene incluido con, aparte del título del ICD, del Instituto Culinariano Dominicano y de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, viene con un título de enología y con el título de Surf Safe. O sea, que van a salir con su título de Surf Safe, válido por cinco años, que también viene de Estados Unidos. ¿No le han puesto nombre a ese título? Va a ser un grado de asociado en gastronomía. Bien, perfecto. En áreas culinarias. Bueno, pues ya ustedes saben, pónganse en contacto. Lewand, ¿y cuáles son los contactos de ustedes? Bien ubicados que están. Todos los que nos siguen en las redes sociales, este es el momento de seguirme en las redes sociales, como ICD Chef, o en Facebook también, como Instituto Culinariano Dominicano, y pueden llamarnos también al 809-533-4624. Bueno, pues ya ustedes saben que aquí en el Instituto Culinariano Dominicano pueden formarse para poder activarse en el mercado laboral de lo que es el sector gastronómico, que muchos lo están necesitando. Y ojo, señores, que el turismo anda, que eso no tiene límite. Así que la necesidad va a acrecentarse, así que fórmese, que esa es la nueva carrera. Bueno, viene siendo, pero cada día más, y ni hablar de cuando la gastronomía dominicana se ponga de moda. Yo creo que también pueden seguirle en Instagram y ahí pueden ver si les interesa, porque ella sube muchísimos tips. Y muchísimas, tantos tips, tantos consejitos. Y muchos profesores dando consejos, se toman un cafecito. Ajá. Me encanta, sí, me encanta. Por ahí me encuentro, a Leandro lo van a ver dando poemas. Es más, te digo algo. A mañaneros. Lo que pasa es que ella lo graba allá en su escenario de la escuela. Si a mí de aquí a dos meses a mí no me han llamado para grabar eso, yo voy a grabar yo uno. La invitación está hecha ya aquí. Lo voy a poner con el loguito abajo y todo. No, yo le voy a decir, Lewanda, mándame el logo. ¿Para qué? Eso es un mis pobres. Y entonces, al final, yo lo voy a mandar yo. Tíralo, te voy a dar dos días para que lo tires, si no, lo voy a subir yo. Porque de verdad que tú has creado y has manejado un branding muy bonito también de lo que es el concepto culinario de ustedes. Y yo lo felicito, yo lo escribí en estos días. Tanto tú como Luigi están haciendo un trabajo lindo, muy bonito. Y ni hablar del profesorado que ustedes tienen allá. Creo que está Erika con ustedes. Erika está con nosotros también. También profesores que están. A la chef Nicole Bava. Exactamente. A la chef Criles Calona, sí. Yo lo felicito, de verdad que sí. ¿Algo más que quieras agregar? Por ahora no. Sí, vuelvo y les reitero que nos sigan en las redes sociales. Se van a enterar de muchas cosas chulas. Como ellos dicen, tenemos el café de la mañana. Son mensajes de superación personal. Les va a todo el mundo. Hemos visto la necesidad que tiene el pueblo dominicano de motivación, de superación. Y la verdad es que queremos. Y por eso fue que al ver esa necesidad en mis estudiantes también, que a veces empezamos cosas y no terminamos. Hemos hecho esta labor que ha sido muy aceptada por muchos gremios. No solamente el gastronómico, sino por muchos amigos de otras áreas. Y los tips de cocina, el ICD Tips, donde ahí está Rosalía, donde van a ver a nuestro querido amigo Leandro también. Ya. Próximamente. Que también son tips buenos y válidos para todo el mundo. No necesariamente para profesionales del área. Y también tenemos cosas de salud y cosas de belleza. O sea, que el Instituto Clínico Americano abarcamos todas las áreas. Felicidades de verdad. Qué gran trabajo están haciendo. Y ya ustedes saben, no hay que irse para afuera. A invertir menos y con una buena capacitación. ¿Y qué da ese casita? Claro que sí. No hay que pasar lucha. Gracias, Lewanda, por estar con nosotros. Gracias por recibirme. A nuestros televidentes que no se muevan, que volvemos con más contenido aquí en Cobertura Gastronómica. A cuatro tiempos y nos vamos para la cocina que trajo a una de las que se están graduando. Para que vean como que, como lo que usted puede aprender. Usted va a ver. Usted va a ver.